Si señor, viene mi amor Y bailando, bailando, bailando los amos Si queremos que se llevan a la iguana Vengase bailando, vengase, se empatean, así señor Rico Bien, bueno, para que te lo pise esta noche Vamos a bailar, si señor Ole, se ole Si quieren con la iguana, yo se las puedo dar Si quieren con la iguana, yo se las puedo dar En el patio de Tijuana, sale la calienta En el patio de Tijuana, sale la calienta Uyuyuy, que Iuanata fea Mire como se menea Uyuyuy, que Iuanata loca Mire como abre la boca Uyuyuy, que se subió hasta Mire que ya se subió Uyuyuy, que se mete al ojo Mire que ya se metió Azul Y huélelo, 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 huélelo Señor Rosa de Casillas Arriba San Felipe de Guanajuato Y epa ¡Rico! Una pobre, Iuanata belez, de lenza, una colorada Una pobre, Iuanata belez, de lenza, una colorada Vamos para mi tierra, pasar la temporada Vamos para mi tierra, pasar la temporada Uyuyuy, que Iuanata fea Mire como se menea Uyuyuy, que Iuanata loca Mire como abre la boca Uyuyuy, que se subió hasta Mire que ya se subió Uyuyuy, que se mete al ojo Mire que ya se metió Y andale por su hueso Le seguimos bailando Que chulada mi hermano Salud de los obvios Juan y Maribel Maribel y Juan Muchísimas felicidades Desde la capital tonera mi hermano Ahí le enviamos el palo verde Báilelo, báilelo Pero bonito mi primo Señoras y palo Verde Hace el sábado se gana Yo a la noche se lo regué Y la mano le hacía floreando Y así se baila mi hermano Uyuy la bandera, salud Por el miedo de ese coyotero Que nos lleva al agua Del miedo que le tenía Al hijo del agua Hallada Y eso Y eso Ahí le entregamos Ahí se lo da D a esa noche Es el cielo Señor Miguel El barco y barra, allá se va el saludo, sí señor Señoras y malo, venidías, el sol se va a llegar Yo al sol regué, le amaneció floreando Y qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Por el miedo de ese coyotero, que le escriba al agua El miedo que le tenía, al hijo de la guaya Quiere que le putifique, pa' que sepa la vereda Pa' ver si está nombrecito, y en el camino se queda Quiere que le putifique, pa' que le va la vereda Pa' ver si está nombrecito, y en el camino se queda Señoras y malo, venidías, el sol se va a llegar El miedo que le tenía, al hijo de la guaya Quiere que le putifique, riáguelo todos los días Para que le siga dando florecitos y alegría Quiere que le putifique, riáguelo todos los días Para que le siga dando florecitos y alegría Y yo le desvivo de esta noche Véngase, véngase a Zapatear de mi hermano Quiere que la rosa de Castilla, San Felipe, Guanajuato Sí señor Y si te abuela todo vengo, dice que nací en el roble Me dice que soy arrero, porque le chibla y sentaron Y si le meto el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios, por Dios que borracho Vengo, que recibe a la tambora, que me toque en el quelite Después el niño perdido y por último el dorito Aquí vean como le brinco Ay, ay, ay Una cebola y cebola Y ay, mamá por Dios Quiere que le mando esta noche Saludos a la familia Bajo, por supuesto Familia Valdera, cesamos de ambiente esta noche Quiere lo más Fieres enamorado, pero de sonadero Otro piso en el negro El negro, pero con suerte Porque si me salto un callo, no me le arranco a la muerte Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios, por Dios que borracho Vengo, que recibe a la tambora Que me toque en el quelite Después el niño perdido Y por último el dorito Aquí vean como le brinco Ay, ay, ay Y ay, mamá por Dios Vamos a seguir adelante Empezando, empezando la bailadera Saludos a los muchachos De Conjuntos Vierve Ya en un ratito más Por acá vienen arriba del escenario Vamos a enviarle más, más de la música En esa noche Para que eso, eso continúe Mi hermano, mientras tanto Seguimos, seguimos, seguimos ¿Quién más? ¡Gram! ¡Azul! ¡Y eso! ¡Mírenlo más! ¡Ele abrazo a los muchachitos! ¡Sí, señor! ¡Uh! Solo baila, lo baila, bonito Bueno, primero y bueno Muchas felicidades Diviértese, hoy bien Las muchachas de mi pueblo Bailan Con la patatela Y cuando llegan al rancho Llegan Con la patatela Las muchachas de mi pueblo Andan Con la patatela Y cuando llegan bailando Llegan Con la patatela Andan Vincan Gozan Bailan Las muchachas de mi pueblo Andan Con la patatela Y cuando llegan al rancho Llegan Con la patatela Las muchachas de este pueblo Bailan Con la patatela Y cuando llegan brincando Llegan Con la patatela Andan Brincan Bailan Gozan Y se lo veamos Diego Saludos Saludos Arriba Con los votos Si señor Cuando yo tengo ganas de verte Siempre camino Arriba a tu casa Se ve que tengo que estar con la suerte Nunca te encuentro No se que pasa Tanto se cansa Con resistencia Pero tu sabes Cuanto te quiero Mira cariño No tengas miedo Si no me quieres Sin ti Y me muero Y me muero Con tus hermanos Y con tus padres Quiero acercarme Para contarles Que no hay fieles Que yo te quiero Que yo contigo Quiero casarme Pero no pienso Porque me adicta De mis problemas Van a burlarse Que soy un tonto Pero tengo miedo Me falta mucho Pa' conquistarte Y el de vosotros Te lo es Seguimos Seguimos Pa' que andas Si señor ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¡Rico! ¡Quién más! ¡Bravo! ¡Azul! ¡Rico! Dejó madre Y te traigo la madre Se llevaron a tu burra parda La buscamos por todo el camino Pero no hemos podido encontrar Por los jambalitos No me digas más Póbreme bolitas En la comera Por los jambalitos No me digas más Póbreme bolitas En la comera ¡Bien! Y eso le vemos Ahí se lo dan A la familia Pérez Esa noche Familia Gallegos ¡Bien! 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 Pobre mago le estás en la tomela Pobre mago le estás haciendo pa' llevar a la bicheta a pasear Donde rápido ruedan los caras cerrados de azúcar por cañavera Pobre mago le estás haciendo pa' llevar a la bicheta a pasear Donde rápido ruedan los caras cerrados de azúcar por cañavera Ay, 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 qué lindo es amar Una boquita muy chiquitita que sepa bien besar Ay, 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 con su boquita a beber Una boquita muy chiquitita dulce como la miel R con N cigarro, R con R barí Rápido ruedan los caras cerrados de azúcar por cañavera R con N cigarro, R con R barí Rápido ruedan los caras cerrados de azúcar por cañavera Se continúa esta noche, seguimos, seguimos compadito Ya vienen un momento malos amigos del Grupo Firmes En esta noche para ustedes son mucho cariño Mientras tanto le enviamos eso, bailamos, bailamos primo Suena Y ahí lo vamos suelando No se escuchan chicas grintonas Que se ve bonito ese ambiente Para que consigue la bañada, mi frío Al igual que ya me gana, se ve la pesa En esta noche Se vuela, se vuela, se vuela, se vuela Tríbalísimo Rico 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 Así Lo vamos a triunar en esta noche, mi frío Yo voy despedirte bailando, bailando Rico, rico Y como se goza y como se baila Arriba la mano, arriba la mano Saludando, saludando Arriba Rico Y cuando se ve más chingón La vueltecita soltera Eso Rico Azul Miren lo más Qué chingón Y eso me parece Amos de ambiente esta noche Para ustedes Familia Guardiola Familia Guardiola Arriba, arriba ese ambiente Que se vea, que se vea mi primo Coqueteando, coqueteando, bailando Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Gócela, gócela, gócela De arriba los ojos Se baila, se baila, se baila, se baila, se baila Se baila, se baila, se baila Y esa noche mi hermano Queremos escuchar el grito de las mujeres Ese sábado, qué bonito, qué rico, qué rico, qué rico Lo baila Y con eso nos vamos a besitos Y con eso nos vamos a besitos Y con eso nos vamos a besitos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba en las solteras Y eso, y eso brincando, brincando, brincando bonito Y anda a los caballeros esa noche, arriba, arriba esos sombreros mi primo Bande esos sombreros, la raza bailadora esa noche Y eso, y ese que se agua, pero acabando, acabando Mientras le seguimos bailando, por supuesto aquí en la rosa de casilla Y arriba, arriba, San Felipe, Guanajuato, arriba, gósela, gósela Bien, más, bravo, bravo, su, 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 su ¡Rico! Le reza el estado de Texas esta noche, que es la Unión Americana, bienvenidos Y vamos a bailar, vamos a enviarle más y más música Se baila, se baila esta noche, mi primo Es el conjunto bravo, mi hermano Báile César, mi primo Y con eso nos vamos hacia la ciudad de las montañas Y a salecito también, hermano ¡Qué rico, qué rico! Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 muy sexy bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 moviendo el cuerpito Sa, 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 muy sexy bonito Yo tengo una culebrística, iba por una barística Ella me dice que si, yo le dice que no, ella me contesta tico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 muy sexy y bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 muy sexy y bonito Y eso Mi nombre es La sombrilla, las aludas, primo Esa noche leviamos Y esa noche se baila bonito, sigue, sigue se leviamos linking ch Y cómo se goza y cómo se disfruta en esa noche Pero con el bravo, mija Muévase, muévase, muévase Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Es así bonito Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Es así bonito Yo tengo una colabrítica, y voy por una barítica Yo tengo una colabrítica, y voy por una barítica Ella me dice que se, que no, y ya me cuento el sándico Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, sa Moviendo el cuerpito, sa, sa, sa Es así bonito Sa, 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 moviendo un cuantito, sa, 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 moviendo un cuantito, sa, 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 muy sexy bonito Y nada más Y se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve, se goza, se goza Y como diría en la camichola Tom, 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 tom Y eso Bravo mi hermano Nueva Sevilla Bien más Bravo Seguimos, seguimos adelante mi hermano Vamos a enviarle más música para ustedes Esa noche te invito Seguimos, seguimos bailando mi hermano Vamos a enviarle para ustedes Música del conjunto Bravo mi hermano Y que señora veradera se llama Cuando los simones bailan Baila de los simones Bien Música del conjunto 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 La rosa Que así es esta noche Y en Río de Guanajuato, sí señor Bravo Y en Río de Guanajuato, sí señor Seguimos, seguimos, seguimos bailando, claro A ver, ¿dónde andan las solteras? No las escucho Más suerte, más suerte, mis señores, dice Arriba las solteritas ¿Dónde andan las señoritas? Todas, no le hace, no le hace bailar los bonitos Pero con el bravo, mija, ¿quién más? Azul, azul Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Regresamos, se quedan de muy buenas manos, vienen los muchachos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos Un saludo a la gente de la quemada esta noche, presentes, bienvenidos a los siete abrigos